Seguimos aquí en Manda 3.0, estoy junto a Silvana Alonso, no es una azafata, no es una secretaria, piensa que está en ese look, viniste hoy, pero estamos hablando de inflación. Yo te voy a decir una cosa, 25, 26, 27%, 18, ¿dónde estamos? Y estamos en un 25, algo, según las consultoras privadas, esto ya lo informó el Congreso, que hace sus propios números, también apuntalando a las consultoras privadas, que muchas han dejado ya de informar, por lo menos públicamente, así como algunas adiciones de concedores. ¿Por qué dejan de informar? Quizás puede pasar por un tema de temor, puede ser por todas las presiones que todos sabemos que cuando salen los números de inflación... Vienen las presiones de por qué pusiste esto, por qué pusiste esto... Exactamente. He dicho acá, acá, Nuria me va, perdón que haga esta desprolijidad, pero Nuria, ¿quién vino aquí que nos contaba? Vino acá y nos contó que tuvo presiones por decir justamente... El número de la inflación. Sí, el número de la inflación, ¿te acordás? Polino. Polino. Las consultoras, bueno, de hecho las consultoras fueron obligadas a... Por eso empezó a transmitirse desde el Congreso el número que le acercan las consultoras privadas a los legisladores opositores. Así que ante esto seguramente empiezan todos a decir, mejor no lo digo. Sí, es que de hecho el caso que comenta Nuria de Héctor Polino, la asociación de consumidores que él representa, que es apoderado, fue una asociación que la Subsecretaría de Defensa al consumidor comenzó a pedirle mayor documentación y a preguntar a ver de dónde salían esos números. Entonces, por eso es que muchas veces salen estos números desde el Congreso para poder... Desde el Congreso sale el oficialismo y sale también de la oposición. Exactamente. Ayer, por ejemplo, la oposición empezó a dar los números que le daban las consultoras. Las consultoras privadas... Pero sin decir que consultora. No dicen. No dicen que consultora. Ellos dicen que es un grupo de consultoras y están hablando de casi un 26%. Lo que estamos ahora esperando ya son los números del INDEC que hasta ahora, en los primeros 11 meses del año, estamos en 9,7% de inflación. Con lo cual se espera... ¿Va a decir que va a llegar al 25 de golpe en diciembre solo? No, no creo que lleguemos ni a un 11. O sea, del 11 al 25 hay más de un 100% de diferencia. Y hay un trecho bastante largo, que ese trecho es lo que sufren todos los trabajadores. Por eso es que también se toma en cuenta estos números de inflación, ahora que comienzan a hablarse de las paritarias, de impuestos a las ganancias y demás. Y sin ponerte en un compromiso, entre 11 y 25, ¿qué estamos? Y en un 20 seguro. Por lo menos 20. O sea, es el doble lo que dice el INDEC seguro. Porque la inflación se va componiendo, es un número que se compone con el aumento del transporte, de nosotros... Es un todo. Si hacemos un resumen de todos los... De peajes. De todo lo que hemos venido hablando durante el 2012... El aumento está cerca de eso. Siempre veníamos hablando de aumento de peaje, aumento de prepaga, aumento de colegios privados, aumento de celulares. La realidad es que pasamos... En general aumento, aumentos. Vos siempre nos has traído buenas noticias, es cierto. Sí, siempre con buenas noticias. Hasta aumento de transporte, que era algo que no veníamos... Que no se venía dando. Que no veníamos hablando hacía mucho tiempo, se fue aumentando. Y hablando de eso, el tema de Macri, que todos los años no se espera con algún aumento de transporte. ¿Vas a una auditoría ahora? No, una audiencia pública. Bueno, la auditoría sí... Primero auditoría y después audiencia. Exactamente. Con la auditoría, aparentemente la tarifa podría llegar a 3,50, no los 6 pesos que había dicho en un principio Macri, pero sí aparentemente hablan de llevar el pasaje de subte de 2,50 a 3,50. El tema es que otra vez se sale a decir que se va a llevar a 3,50, pero todavía primero no se convocó. Dicen que van a llamar a audiencia pública, como dice la ley, pero todavía no se dijo ni una fecha, ni un día. Y sería importante que además de llamar a la audiencia pública, todas las partes sean escuchadas y se revea. Porque pareciera ser que las audiencias públicas acá son como un blanqueo de, bueno, dice la audiencia pública, pero el aumento es el aumento y no se puede mover de eso. Entonces, primero tendríamos que ver de dar un mejor servicio. Y después pasar para el aumento. Exactamente. Tendrían que estar hablando Macri y demás. Bueno, así debería ser todo en general y nunca se da. Ni Macri, ni Scioli, ni Tina, ni nadie. Pero el tema del subte es algo muy marcado porque el año pasado, cuando supuestamente la ciudad se había hecho cargo del subte, aumentó un 127% de un día para otro, que pasamos de una tarifa, que llegamos a la tarifa de 2,50. Y ahora estamos hablando otra vez de llevar la tarifa a 3,50. Sería casi un 200% total. Claro, cada vez que se hace cargo del subte, primero nos dicen, bueno, aumentamos y después vamos a ver si mejoramos el servicio. Si total nadie dice nada, no pasa nada. Escúchame, lo que no pueden aumentar el 25%, como se había anunciado en un momento, son los bancos. Exactamente, sí. Todo 25, ¿qué pasa? Y sí, parece que... Es el número que hay que hacer. Y sí, hay algo... Pero no lo dejan. Hay que salir a jugarlo. Hay que jugarlo, no lo dejan. Sí, arranquemos bien el año. No los dejan porque el Banco Central de la República Argentina puso un freno a la suba del 25% en las comisiones que pretendían cobrar los bancos. Los bancos salieron a decir que iban a comenzar a subir alrededor de un 25% en todas las comisiones que se les cobran por los productos a sus clientes. Y esto debido a que ahora ya estarán negociando las nuevas paritarias para sus empleados, más esta negada inflación del 25%. Esta suba pretendida por los bancos fue frenada por el Banco Central y no se podrá aumentar ese 25%. Ahora quedaría que el Banco Central también revea las tasas que están cobrando los bancos a sus clientes. Pero esto del 25% o nada, vos dices, bueno, el 25% no, aumentate un 10%. Por ahora no hay ningún aumento. De hecho, la realidad es que los bancos ahora con todo esto que uno tiene que bancarizar casi todas sus operaciones, la realidad es que los bancos salieron ganando por toda la operatoria. Tienen mucho más comisión que hay. Sí, porque cada día son más las personas que tienen que volcarse al sistema bancarizado. Exactamente. Y ni hablar si te vas afuera que además tenés que gastar todo con tu tarjeta de crédito porque gastar con tarjeta de débito implicaría que vos tengas una caja de ahorro en Argentina en dólares, comprar los dólares, que es algo casi imposible. ¡Gracias! ¡Gracias!